¿Cuáles son las cuestiones propias con su función? Pero la idea es aprovechar esa cercanía y tratar de dar algún compromiso. Es decir, él no puede tomar la decisión por los 500 diputados, aunque sea el presidente de la Cámara, pero sí puede tomar la decisión de impulsar él y su bancada y los demás algunas de las propuestas que les queremos hacer. ¿Hay algunas en Márcia en especial que crean que hurjan más y que él a lo mejor puede hacer? Bueno, ya está de pena decirlo, están choteados que están, pero son precisamente las reformas estructurales que hurgen a este país. Y curiosamente quienes andan de candidatos están todos de acuerdo, pero parece ser que sus bancadas no están de acuerdo porque no hay una resolución en el Congreso. Si tú escuchas a los cuatro candidatos hablar de que están de acuerdo, por ejemplo, con la reforma central, todos los partidos que respaldan a esos candidatos que están en la Cámara de Diputados no mueven un dedo en favor de esas propuestas que están haciendo sus candidatos. Esa es una incongruencia tremenda. ¿Pasa lo mismo con los del yeto y medir el y de que prometen, prometen, pero no? Con la reforma laboral, con todo, todos los candidatos están de acuerdo, pero no se mueve un dedo en el Congreso. ¿A que creen que sean ellos o en general los, pues todos? No, se debe a que la ineptitud de los diputados y los intereses de partido los anteponen a las necesidades de la sociedad, al amor a la patria, o sea, no hay. Aquí se trata de que si Calderón es del PAN, es presidente, pues no hay que dejar lo que se busca porque a lo mejor repite. Y cuando está el PRI, pues no hay que dejar lo que se busca porque a lo mejor repite. Y están pensando nomás en estorpear los trabajos en función de buscar, de desprestigiar a quienes gobiernan para nosotros tomar el poder. Y ya cuando lo toman, los anteriores que estaban en el poder hacen lo mismo. Es decir, hacen lo mismo el PRD, hacen lo mismo el PAN, hacen lo mismo el PRI y demás satélites que nos han preparado. ¿Pero les alcanzará el tiempo a esta legislatura de hacer esos cambios tan importantes? Porque lo que no hicieron en tres años, pues no lo van a hacer en tres meses. Es que se alcanza porque las reformas están ahí, las iniciativas están ahí. Ya las han visto, nomás que no las votan. O sea, el trabajo está hecho. Por ejemplo, la reforma laboral. Desde el año 2000 se sentó el sector patronal, el sector obrero y los partidos políticos y todos estuvieron de acuerdo. Todos, absolutamente todos estuvieron de acuerdo en el año 2000. Y no sale. No es cuestión de tiempo, es cuestión de voluntad. O sea, no quieren hacerlo. Por los intereses que mencionan. Por intereses del partido. Ahora, cuando gane el candidato X, que gane o la candidata X, su partido va a tratar de impulsar las reformas. Pero los que no ganaron van a tratar de obstaculizarlas. Así es. Así es el juego del poder, del poder de los partidos. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para obligar a nuestros representantes a trabajar, a desquitar los sueldos? Sí, sí hay algo que hacer y es precisamente involucrarse. Hay que involucrarse. Dejar la crítica de café, la crítica privada y hacer la denuncia pública y presionar y castigar con el voto. Este, con una participación masiva, ¿verdad? Este, funcionario que no sirve, que no vuelva a tener un puesto de elección popular. Pero no hacemos eso. Lo estamos viviendo porque se están reciclando. Pasan de diputados federales a senadores, de senadores a gobernadores, de gobernadores a secretarios. Y toda la vida, nosotros como ciudadanos, no los detenemos. Entonces, lo que hay que hacer es involucrarnos, unirnos, acercarse a las ONGs y participar. Si no participamos, es así. Tenemos el gobierno que merecemos. Así es. Y el día primero de julio hay una oportunidad muy importante de participar, que es ir a votar. Pues hay que ir a votar. Hay que analizar lo que escucharon y elegir al que, en la idea personal de cada quien, parezca el mejor y votar por él o por ella. Señora, bueno, ya para terminar en otro tema, ¿qué opinan de lo que está pasando ahorita en el Vita Ayuntamiento con lo de la contraacústica, que la exclusividad de la serviciería de Tecate siempre no, que sí, que era una ocurrencia? Gracias. 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 Gracias.